Para que Él sea quien ministre mis palabras, para que pueda llegar a ustedes con esa intención que es dar palabra de Dios. Vamos a orar, Señor Dios Todopoderoso, amado Padre que estás en el cielo. Te agradecemos la oportunidad que me permites de estar aquí y a tu iglesia también, Señor. Tu palabra dice que donde estemos dos o tres reunidos en tu nombre, tú ahí estarías presente, Señor. Donde nos pusiéramos de acuerdo dos o tres en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, tú estarías presente, Jesús. Estamos aquí más de dos, más de tres, buscando tu rostro, buscando tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú des la palabra necesaria en este día, Señor. Y en mi boca, por medio de mi boca, llegue palabra de Dios a tu iglesia, Padre. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesucristo, amén y amén. Si se le pierda, leemos Juan 3.16, quien me ayude a leer, voy a pedirle de favor a usted, hermana. Juan 3.16, adelante. Porque de tal manera amó, amó Dios al mundo que ha dado a tu iglesia, un igénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, amén, nos ponemos, nos sentamos, tomamos asientos. El tema de hoy, o que estaba pensando y también en la tarde buscando ahí una respuesta de qué dar, es el amor. Yo creo que es de acuerdo a lo que el mundo hoy celebra, que es el día del amor y la amistad. Pero se celebra el amor, pero no sabemos qué es el amor muchas veces. Se habla de amor y a veces creemos que amor es globos, es regalos, son detalles. Y no es eso el amor. ¿Cuántas de las veces vemos personas en este día regalando amor, regalando detallitos, regalando globos, regalando rosas? Pero están en discordia, que solamente es por quedar bien unos con otros, a través ya sea de las redes sociales o de los vecinos, creemos que eso es amor. Pero eso no es amor. Es parte del amor, pero no es el amor. Y bíblicamente lo vamos a ver qué es el amor. Y normalmente podemos leer, que vamos a leer también Primera de Corintios 13, pero antes de Primera de Corintios dice la palabra que acabamos de leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no perezca, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y yo quiero que participes. ¿Qué es el amor para usted, hermana? ¿Qué es el amor para usted? Para mí el amor, bueno, es el amor que Dios nos dio, mandando a su Hijo Jesucristo a morir con nosotros. Un amor tan grande, que hay muchos que no lo entienden, no lo comprenden. Un amor, como decías, es pues detalles, flores, una vez al año, porque ya después de ahí se olvidan. Y es otra vez que cuando es pareja, pues, cuando es engañar, no se envía. Pero el amor en el camino de Dios es diferente. Es un amor incondicional, que es para siempre. Un amor que el mundo no lo da, no da Dios. Pero es un amor especial, un amor grande, ¿no? Cada uno, esta pregunta, esta pregunta es hacernos un quiebre de cabeza, que es el amor. Para la hermana es eso el amor. Yo podría preguntarte, ¿para ti qué es el amor? No, pues, quién sabe, la verdad. Como dice, detalles, como dices, ¿no? Este, el detalle más pequeño podría ser, no muestra el amor. Detalles, es parte del amor, vaya. Les repito, hacer esta pregunta es entrar en un quiebre de cabeza. Porque mientras que para él es eso, para la hermana es eso, para ti, ¿por qué es el amor? El amor, como cristianos tenemos el concepto. Pero si yo le pregunto, y quiero que piensen también ustedes, si yo le pregunto a la persona que va pasando, ¿qué es el amor? Ellos me van a decir que el amor es hoy. Ellos me van a decir que el amor es ahorita llegar y no sé qué es situación. Cada quien tiene su concepto. Volvemos al punto. Esto es entrar en quiebre de cabeza. Pero la Biblia nos dice claramente que es el amor. Y como decía bien la hermana, no hay mayor amor, como dice la Escritura también, no hay mayor amor que el que da su vida por su prójimo, por su hermano. Yo pregunto, ¿tú darías la vida por tu prójimo? Hay una anécdota, como cristianos, hay una anécdota, y con todo el amor lo digo, donde estaba una iglesia reunida. Estábamos como iglesia reunida. Estaba esa iglesia reunida y todos cantando, Señor, daré por ti la vida, Señor, daré el amor por ti, Dios te amo, Señor, Cristo yo te amo. Cantamos muchas veces. Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Estábamos adorando a Dios. Entró una persona, parte de la enseñanza de ese día y los amenazó con una pistola. ¿Quién muere por Cristo? ¿Quién está dispuesto a morir? No, pues yo ya no. Cantábamos que amábamos a Dios, pero al momento de la realidad, yo pregunto, ¿quiénes mostraríamos verdaderamente el amor a Dios? ¿Me explico? El verdadero amor, el verdadero amor, si no lo damos por algo que no vemos, pero sentimos, lo daremos por alguien que vemos. Y viceversa, si no lo damos por alguien que vemos, lo daríamos por alguien que no vemos. Dice la Escritura, ¿cómo pues juzgaremos las cosas espirituales si no juzgamos las cosas terrenales, las cosas que vemos, las cosas que sentimos, las cosas que podemos palpar y que no se ven con los ojos espirituales, sino con los ojos físicos? Entonces, hay tres tipos de amor. El primero es el amor ágape, el amor filos y el amor eros. Son tres tipos de amor. El amor ágape, ¿quién se sabe este concepto? Julio, ¿qué es el amor ágape? Es el amor correspondido, ¿no? El amor correspondido. ¿A que se siente por una persona? Bueno, que una persona siente hacia una y ella le corresponde, ¿no? Ese es el filos. Ajá, o el eros, ajá, exactamente. Ágape, filos y eros. ¿El eros qué es, hermana? No, no, no tengo bien. Como me tiene tanto, no, no, no lo recuerdo. Pero, este, el ágape es el que Dios nos da, ¿no? El que nos enseña a Dios. ¿El ágape? Exactamente. ¿Cómo el de un padre hacia un hijo, el de un hijo hacia un padre, el de una madre? O sea, es el que Dios nos da, ¿no? El amor ágape es el que tú das sin esperar nada cambia. ¿Y cuál es difícil de dar ese amor? Normalmente estamos... Cuando hay un hijo y una madre, entre una madre y un hijo, entre Dios hacia nosotros. Exacto, y es difícil, es difícil dar ese tipo de amor. Uno da, a lo mejor, una rosa esperando recibir un mínimo, un abrazo. Ajá. El amor filos es el amor entre una pareja, el amor entre... o también el amor entre nosotros como hermanos, con otra persona, el filial, filos, filial, nos une. Y el amor eros viene de la palabra erótico, que es el amor entre parejas, más fuerte, un amor que conlleva parte de la pasión. Pero la Biblia nos habla del amor ágape, es decir, aquel amor que Cristo nos mandó, el cual es, porque de tal manera nos amó. ¿Quién nos amó primero? A veces, esta es una pregunta que yo les invito a reflexionar. ¿Por qué sigues tú a Dios? ¿Por qué sigo yo a Dios? ¿Por qué lo seguimos? Normalmente escuchamos en las noticias, escuchamos también en un programa que sale a las doce y media de la noche, de una iglesia. Yo amo a Dios, porque me bendice, porque me dio mi auto, porque me dio mi negocio, porque prosperó mi vida, porque XXX, material, 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 material. Así decimos, ¿no? Yo amo a Dios por esto, pero el apóstol Pablo dijo, ¿le amamos? ¿Por qué? Porque nos amó primero, por ese simple hecho, no porque yo vaya a recibir, como decía el apóstol Pablo también, atribulado, pero no desamparado. He sufrido agravio, he sufrido persecución, he sufrido tristeza, he sufrido, y el mismo Jesús lo sufrió. No tenía techo, no tenía dónde reposar, pero él nos mostró un ejemplo, dando su vida, y dice la Biblia, se despojó a sí mismo. ¿Quién era? Cristo, el mismo Señor, el mismo Dios, quien se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, siendo semejante a nosotros, tomando la forma semejante a nosotros, y siendo obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora sí vamos con Primera de Corintios, trece. ¿Tres? Trece. Trece. Ajá. Adelante, Julio. Dice, la preeminencia del amor. Si yo hablo de lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o sí mismo a lo que retiñe. Hasta, sí, yo te... Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los monstruos, antes, no tengo amor, no tengo amor, nada soy. Amén. Amén. Y si yo, hablar en lenguas, no tengo amor. Y si yo, si yo, hablar en lenguas, tuviese toda la profecía, pudiese mover los montes de aquí para allá, tuviese todos los dones, y cuántas de las veces no nos pasa, que entra en nosotros un espíritu de superioridad, de decir, yo ya me la sé. yo sé hablar bien y lo digo desde su servidor aquí está un amigo de años yo le he platicado cuantas veces no picamos demás, yo sé hablar bien yo ya tengo una carrera, él no hacemos de menos, yo ya sé tocar un instrumento yo ya sirvo en la iglesia yo ya tengo ese don de hablar a los jóvenes y me siguen yo tengo liderazgo y soy tanta tanta banalidad pero dice aquí dice Pablo, de que me sirve de que me sirve yo hablar en lenguas, de que me sirve saber mover los montes de que me sirve y pregunto de que te sirve tu banalidad de que no sirve si ante Dios dice Pablo, todo esto, todos mis logros los eché por tierra los eché por tierra para servirle a Dios y no esperes iglesia no esperemos, lo digo exhortando no esperemos a que el Señor nos reprenda de que me sirve tener todos mis títulos todo, todo, todo si no tengo lo más importante que es amor y el amor no es una palabra el amor es una acción el amor es un sentimiento que nos lleva por consecuencia a la acción es decir, yo te puedo decir te amo pero que pasa si cuando te veo caído no voy por ti y esto es yo le digo a Dios me gusta me gusta que la iglesia reflexione me gusta que la iglesia vea y vamos al pasaje del buen samaritano el buen samaritano cuantas de las veces no vimos una persona caída como la persona como el ejemplo bíblico del buen samaritano vemos a alguien que está tirado pasaron varias personas y entre ellos pasó un sacerdote que se la sabía de pieza a cabeza la escritura lo vio y que no fue movido a misericordia no fue movido amor pero sabía la escritura sabía lo que dice y a veces es bueno saberlo pero practicarlo es mejor se la sabía tenía un puesto en la en la en la en la sinagoga de los judíos tenía un puesto sabía pero que hizo no lo vio lo vio y pasó de largo dice la escritura pero aquel samaritano que ni en su cabeza a nadie le pasaba que podría hacer algo y es más un samaritano era tomado como alguien no parte de la no parte del pueblo de Dios era alguien como ahorita decir el mundo a los del mundo pero a veces de verdad nos ponemos o nos ponen el ejemplo muchas veces allá afuera nos ponen el ejemplo y yo digo ¿por qué? vamos a ponernos el ejemplo nosotros a ellos y no ellos a nosotros como dice la escritura conviértanse ellos a ti y no tú a ellos hoy en día estamos invitados a ser buenos samaritanos dice primera de corintios y gálatas también dice que si tú ves que tu hermano ha caído si tú ves que tu hermano ha caído no te ensobervezcas tenlo es más yo puedo caer y ayúdame seamos buenos samaritanos ayúdalo porque tú no estás exento ¿quién eres tú? ya tienes la ariola seguramente ya tenemos nuestra ariola en la cabeza ya somos iluminados ya no no ayúdalo ayudemos al necesitado nada me sirve si no tengo lo más importante que es amor el mundo hoy celebra el amor de una manera no sé si a sabiendas o a no a sabiendas en base a la ignorancia un amor superficial un amor por un día como ahorita decía la hermana y mañana ¿qué pasa? ya pasó el 14 de febrero ya 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 vienen los problemas las enemistades vienen las discordias vienen casi llamamos como dice la escritura no llames fatuo a tu hermano ya pasó el 14 ya ya borró ni cuenta nueva no eso es un amor como dijo el señor yo no vine a dar paz como el mundo se las ofrece yo vine a dar paz únicamente como el señor la sabe dar una paz que no es de afuera para adentro es de adentro para afuera para que de nuestro interior broten solo así ríos de agua viva seamos bautizados y no hablo de un bautismo físico te ir a las aguas que también es es necesario hablo de un bautismo interior y la escritura dice el que no nazca de agua y del espíritu cuando hablamos de agua no solamente hablamos del bautismo en agua físicamente hablamos del bautismo interior de interior nacer de nuevo nacer de nuevo dijo Nicodemo le dijo el señor a Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo Nicodemo y que le dijo Nicodemo como, como a ver espérame parafraseando como le hago o sea me estás dando a entender que yo vuelva al vientre de mi madre y vuelva a nacer no de agua y del espíritu de agua también repito dejar que el señor nos transforme dejar que el señor nos transforme tú sabes yo sé cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro talón de aquí vaya la expresión cada uno sabe en qué le están fallando a Dios dice que el que encubren sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia cada uno sabe y dice la escritura también examinémonos a nosotros mismos yo me paro aquí no no diciendo que soy perfecto pero sí diciendo y pidiéndole a Dios misericordia delante de él que me ayude a amar que me ayude y que no al día de mañana como dijo Pablo no vaya a ser que yo sirviendo de sentinela que yo sirviendo de atalayas que yo sirviendo de guía venga a ser reprobado venga a ser rechazado como Moisés amar a Dios amar a Dios no solamente amarnos entre nosotros que dijo el Señor dos en dos se resume todo en dos cosas se resume cuáles son quien las recuerda bíblicamente amar a Dios sobre todas las cosas amar a tu prójimo como sea exacto en dos cosas se resume toda la ley y los profetas todo todo se resume amarás a Dios por sobre todas las cosas con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo pero este mundo déjame seguir con el tema este mundo nos ha enseñado al revés amate a ti mismo porque solo así puedes amar a los demás es bonita filosofía yo muchas veces me la creí si no te amas a ti como vas a amar a otros no ama a Dios primero para conocer el verdadero amor no te ames a ti mismo porque puedes caer en egoísta en negolatría en ti mismo ah yo ya me amo ya puedo amar si puedes amar humanamente pero no conocemos el verdadero amor de Dios todos hemos estado en las plantas de nuestro Señor cierto todos hemos estado en las plantas de nuestro Señor hemos entregado nuestras cargas a lloridos cuando sentimos ya no poder más vas a la presencia de Dios y dices ya no puedo Señor y te llenas te llenas y das te da por no se si te ha pasado te da hasta por abrazar a todo el mundo y de repente ¿qué te pasa? te sorprende la gente que acaba de terminar de orar o que de humillarse a Dios espérame ¿qué te pasa? la gente que va si quieres abrazar quieres amar demostrar ese amor aunque sea extraño para ellos demostremos el verdadero amor y dejemos nadie no vamos a ser transformados si no decimos a Dios permíteme amar déjame amarte permíteme conocer el verdadero amor primera de Juan 4 8 si me ayuda a la escritura primera de Juan 4 continuemos amándonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere el conocimiento de Dios y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguieramos la vida mediante Él el amor esa es otra versión claro el amor consiste en esto no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados amados si Dios nos amó hacia nosotros entonces nosotros mismos estamos obligados a amarnos los unos a los otros nadie ha contemplado a Dios nunca sino lo contemplamos amándonos unos a otros permaneciendo en nosotros y el amor perfeccionándonos o perfeccionándose en nosotros aquí hay una lógica hay una secuencia lógica te dice primero que Dios amó a la iglesia al mundo nos amó primero mediante que enviando exacto enviando el sacrificio propiciatorio de nuestros pecados que es la muerte de un cordero porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados dice el antiguo testamento la sombra de lo venidero y después nos da una 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 lógica más en esto conocemos yo no te conozco yo no conozco que tú eres cristiano porque tú me digas que eres cristiano y yo les invito a hacer eso no 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 creamos que somos cristianos porque yo te diga que soy cristiano yo te lo puedo decir soy cristiano Julio puede decir tú puedes decir todos nosotros podemos decir soy cristiano así somos cristianos muéstrame tus obras dice la escritura ¿por qué? por sus frutos somos conocidos y en esto conocemos dice lo que acabamos de leer en esto nos damos a conocer en el amor ¿qué crees? aquí hay recién más o menos ya llevan tientecito pero podríamos decir todavía niños en la palabra de Dios y yo pregunto ¿le llama la atención personas que no aman? ¿cómo? ¿nos llama la atención personas que no aman? exacto no la verdad dirías espérame espérame estoy en Guatemala y llego a Guatepeor mejor me quedo en Guatemala mejor me quedo donde estoy porque voy buscando algo mejor voy buscando el brazo de Dios el amor de Dios en mi vida y de repente llego y empiezo a ver que me dicen X o Y Z mejor ahí muere me voy pero el error más grande que como iglesia a nosotros que ya conocemos Dios nos va a pedir cuentas porque el Señor nos pone personas delante de nosotros para mostrarles el amor para mostrarles la ayuda para no decir yo ya lo sé todo yo ya puedo yo ya estoy salvo no mentira si no has evangelizado si no más por los perdidos si no te compadeces discúlpame tu religión es vana si no te compadeces por las personas aún de tu propio entorno tu religión es vana la religión verdadera consiste en esto y dice Santiago la religión verdadera consiste en esto ¿cuál es? visitar a los enfermos visitar a las viudas darle de comer y alimento a tu enemigo darles de comer a los necesitados a tus propios enemigos bendecir a los que te maldicen si no hacemos esto nuestra religión es vana seas que tengas un ministerio seas que toques haz lo que sea no sirve si no tienes lo más importante que es el amor y el amor es esa la invitación mostrarlo de una forma diferente no como el mundo no como la mercadotecnia en este día nos acaparan en San Bartolo bastante globo bastante en las escuelas todo el mundo vemos ahí globos y todo incluso viene el sentir ¿no? es que yo no voy a regalar no me regalaron nada es que ay me siento triste es que X o Y pero si Dios te ama con eso te hay por suficiente y si Dios crees que Dios te ama a sí mismo ama a los demás no de una forma filos nada más no de una forma eros nada más sino de una forma ágape así como Él nos amó nosotros amemos a los demás entonces esta es la invitación este es el mensaje llevarnos este día este miércoles esta palabra amor sin amor nada somos no un amor sentimental no un sentimentalismo no un emocionalismo no algo que de repente ay ya me llené de corazón ay que bonito que lindo pero pasajero ya mañana estamos iguales no un amor que trascienda todo entendimiento un amor que dure y permanezca y en verdad te digo no va a ser posible no va a ser posible llevarnos o llenarnos de ese amor si no te humillas y no buscas a Dios no dejemos que el mundo nos contamine con sus filosofías con sus pensamientos sino antes venir a la escritura y preguntarle Señor ¿qué es el amor? ah hoy vi esto ¿qué es el amor? es esto entonces preguntémosle a Dios y nos ayude y nos ayude a buscarle más a buscar su rostro a buscar su presencia ¿me explico? ¿quién me podría así a grandes rasgos ya para cerrar? ¿qué es el amor entonces? lo que acabamos de leer y meditar en la escritura yo tengo una pregunta ¿el amor serían los tres? puedes practicar los tres claro pero el mayor si tú tienes el amor principal que es el amor hágate los demás por consecuencia vas a darlos si tú amas así como Dios nos amó no esperando no esperando algo a cambio vas a tener hasta consecuencia si tú buscas como decía la escritura si tú buscas primeramente el rostro de Dios y las cosas demás vendrán por añadidura van a ser poco a poco añadidas y esto lo digo a lo mejor para los jóvenes a lo mejor va a sonar un poco chusco pero si tú buscas un amor en cuanto a filos primero ama a Dios primero ama a Dios si no sabes amar a Dios pues espérate mejor aprender a amar a Dios para que puedas amar a otra persona para que puedas tener un amor filos miedos si se entendió estas definiciones estas tres definiciones obviamente también el amor lleva lineamientos reglas no solamente ahorita hablamos de la importancia podría decirse del amor de llenarnos del amor pero el amor verdadero también es paciente dice ahí también es paciente es benigno no es egoísta no busca su bien no es jactancioso yo te amo yo te amo mamá te tengo envidia porque tú progresas y yo no eso no es amor eso es querer perjudicar a la otra persona humillar a la otra persona exacto humillar de alguna forma el que uno realmente decir tengo el amor de Dios o soy cristiano realmente demostrarlo en todo momento no nada más cuando me conviene a mí sino que en todo momento realmente acercarse a las personas y no ganarse a las personas que no conocen de Dios en humillarlos o en hacernos sentir mal o en dejarnos entrar en la crítica de tal persona sino realmente llenarnos llenarnos nosotros de amor de Dios para nosotros poder compartir a aquella persona que necesita el amor de Dios pero que no lo conoce y no con nuestro como dicen no con el decir ay no yo yo todo lo sé o el nuestro bohí en el zapato que alguna vez nosotros también estuvimos y yo como a la iglesia con los que hablo puedo compartir les comento y digo no estuvimos todos alguna vez extraviados necesitados no gracias a una persona que nos ministró nos ayudó nos extendió la mano y nos mostró o nos impactó digo porque yo personalmente vine a aunque soy de cuna cristiana me entregué más a Dios por unos jóvenes que me mostraron amor incondicional iban por mí me ministraban me ayudaban etcétera vi el amor de Dios así como ellos vi en ellos el amor de Dios no olvidemos que esto es una cadenita yo estoy necesitado alguien está necesitado como yo alguna vez estuve necesitado y al rato esa persona que yo ayudo va a ayudar a otro y se va a multiplicar se va a multiplicar esto es a lo mejor podría sonar estrategia uno por uno ¿no? ayudas este otro y así se va multiplicando la iglesia así se va multiplicando la obra de Dios esto yo creo que es la empatía saber empatizar con otras personas sabernos poner en el zapato de la otra persona y no olvidar no tener como dice la escritura no tener más santo concepto el que nos fue dado siempre tener el criterio que Dios nos dio que es somos simples esclavos como decía Pablo Pablo esclavo siervo es esclavo sinónimo esclavo de Jesucristo somos servidores somos siervos de Dios y nada más somos gente que quiso servirle y quiere servirle todavía a Dios entonces esta es la invitación hermana tendré una alabanza este es